Para simular resultados al frente del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, su director, Gustavo Gómez Ordóñez, ha acreditado resultados sin que las personas que toman los cursos tengan los conocimientos óptimos, aunado a que al personal lo ha relegado, y por ello, este 16 de enero, estalló un paro laboral. En el 2018, en el mes de diciembre, nos mandaron al director general, Gustavo Gómez Ordóñez. Ya tenemos prácticamente, este diciembre hizo cinco años, cinco años de hacerle daño a esa institución, a los trabajadores, a los educandos, y de verdad, hemos pasado muchas situaciones esos cinco años, los trabajadores sin herramientas de trabajo, los adultos sin módulos, utilizando situaciones de acreditación o certificación de adultos sin conocimientos para tener mayores logros, y esa parte ya no lo podemos seguir. Sustentó su acusación porque aseguró que el personal puede constatar que se han dejado de hacer las pruebas de conocimiento ante la falta de materiales. No obstante, a pesar de ello, salen con buenas notas. Nosotros, por ejemplo, somos una institución que trabajamos para la gente más pobre, la gente que no sabe leer y escribir, la gente que no ha terminado su primaria y su secundaria, y sin embargo, esa gente cuando llega a presentar su examen, que a veces deja de trabajar, le descuentan a veces hasta el día, y cuando llega no hay exámenes, porque los exámenes los hacen en papel, sin embargo, a veces no llegan los exámenes porque se preocupan más por otras cosas que por tener, ahora sí, los materiales en cada círculo de estudio y en cada aplicación de examen. El paro laboral fue inminente ante la negativa del director Gustavo Gómez de gestionar recursos para que el personal pueda desarrollar sus funciones. No tenemos materiales, ellos dicen que sí, pero la verdad a veces nos dan a lo mejor el 10% o el 20% de las necesidades que tenemos en el año. Y no pasa solamente con los adultos, pasa con nosotros, no tenemos ni siquiera una hoja para imprimir, no tenemos impresoras, las coordinaciones de zona están al olvido. Llegas a una coordinación de zona que es una oficina de gobierno, no tienen la gente ni cómo sentarse, no tienen, de verdad, cada vez que llegamos nosotros como sindicato, nos dicen, oye Memo, y las sillas, nos sentamos en las cajas de los libros. El líder sindical refirió que en Enicheja se están mal administrando los recursos que están siendo utilizados con fines políticos y que eso demerita la función de la dependencia. Porque utilizan nuestros recursos para pagos o eventos políticos, ¿sí? Desde luego que nosotros no tenemos ese sustento para decirle aquí, utilizaste nuestros recursos, pero a veces hay mucha gente que tarda, por ejemplo, los enlaces ahorita de los territoriales los utilizan, ¿sí? Como medio político, no lo utilizan. Esos territoriales, al menos tenemos 500 o 600 o 1.000 territoriales con presupuesto en el Estado para El Cheja, pero sin embargo no están aquí trabajando. Están en otros lados, en las presidencias municipales, están en otros lados, y aquí para nosotros son aviadores, porque no trabajan aquí, pero aquí cobran. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.